¡Quimiii! Hola, ¿cómo están? Bueno, hace mucho que no grabo acá para el canal y la verdad que ya no sé exactamente cómo, cómo venir a hablar con ustedes acá. Fueron, o sea, muchas cosas pasaron en los últimos meses y nada, ya no me siento en la cosa de volver a grabar acá para YouTube, ¿no? Pero no sé, hay cosas que me gustaría poner afuera de lo que tengo acá adentro y capaz en un vídeo los pueda, no sé, los puedo decir, mismo si nadie, nadie lo vea, pero nada, el importante es que me, es que ponga afuera lo que estoy sintiendo. Y la verdad que los últimos días, a finales de julio y comienzo de agosto, estuve, estuve mal, pasaron cosas, no sé si, no sé si estoy preparado para hablar de eso, pero nada, me pasaron muchas cosas y realmente no sé si exactamente pude totalmente recuperarme, pero nada, en los últimos días hasta me sentí bien, me sentí un poco mejor y la verdad tenía ganas de hablar, hablar, pero no sé si tampoco hablar en portugués, pero, o sea, tampoco quiero que todo el mundo entienda lo que digo, pero tampoco quería hablar en español para que personas en específico, capaz, puedan entender lo que hablas. No hay otro idioma para poder hablar, chicos, así que nada, hablo en español y ya fue. Es, ya me di cuenta que en el momento 80% de la gente que me sigue y que ve cosas mías es gente que habla español, entonces a veces pongo cosas en portugués, una vez una amiga puso, ay, ¿qué está diciendo? O sea, o sea, porque como la mayoría de la gente que me sigue habla español, o sea, nadie entiende portugués, pero en fin, a lo que voy es que nada, hago ese video para volver con el canal en unos días, es mi cumple de 29 y nada, me da un poco de cosa porque yo tenía mucha cosa planeada para ese día y desafortunadamente el destino, o sea, lo cambió y no van a pasar lo que yo esperaba que pasara en ese día, unos días después van a venir unos amigos como el año pasado a donde yo vivía antes y nos vamos a juntar, vamos a festejar, vamos a comer torta y nada, porque hay que festejar. Yo pienso que la vida es solamente una, que no tenemos que perder oportunidades de nada y tenemos que hacer lo que nos gusta y lo que nos propongamos hacer y nada, porque después puede ser que nos arrepintamos, arrepintamos, puede ser, que nos vamos a arrepentir de lo que capaz no lo hicimos. Y a veces puede ser cosas que en un momento queríamos hacerlo y ya en otro no, y entonces mejor dejarlo y ya está. Yo tenía planeado para el día 18, que es el día de mi cumpleaños, sacar una canción que ya tengo casi como un año, que es una versión también de Pablo Vittar que se llama No es papel de hombre, pero no sé si realmente va a salir con videoclip, capaz no. Puede ser que la suba, estoy acá con la compu, voy a aprovechar para, no sé, ver algunas cosas y capaz la suba, no sé, y nada, quería, no sé, de alguna forma volver a hablar acá y ir acostumbrándome y tenía muchas ideas de videos para grabar en la calle mostrando cosas para ustedes. Creo que nada, tanto para la gente de Brasil, de otros países y de Argentina, tiene una visión muy exacta de Buenos Aires, siempre van a los mismos lugares y a mí me gustaría mostrar otros lugares que yo en los últimos tres años conocí y que para mí son los mejores y mucho mejores que esos lugares que están siempre mostrando y que para mí dicen, ay, te voy a hacer un tour por Buenos Aires y muestras siempre, o sea, digo, ay, bueno, ojalá de esa vez van a mostrar algo distinto y al fin me están mostrando la misma cosa que siempre muestran. Entonces, nada, me la bajo un poco eso. Y nada, ojalá pueda, pero ese tipo de video me gustaría grabarlo con, o sea, yo así, hablando, no con la cámara, alguien grabando para mí, desafortunadamente en ese momento no tengo quién. Pero es algo que capaz suceda y nada, el frío ya está yéndose entre comillas y muy pronto ya viene la primavera y van a ser más días de calorcito, así. Días más lindos, podemos salir a la calle y poder grabar. Y nada, bueno, gracias para vos que viste ese video hasta acá. Extrañaba hablar acá en YouTube. Es un video muy simple, estoy hablando a la cámara, no va a haber mucha edición. Y nada, si me quieres seguir en Instagram, nada, allá estoy casi todos los días posteando cosas nuevas. Estoy en TikTok, que ahora estoy volviéndome un poco más frecuente. Algunas cosas acá del canal, como pasiones e intrigas, capaz suba por allá también para atraer un público distinto para acá por el canal, puede ser. Nada, en los próximos días va a haber muchas cosas lindas. Va a haber la Tortufés también. Voy a encontrar con los chicos de Martín a tu Celestina, con Martín también, capaz grabe acá para el canal y para TikTok también. Así que estén pendientes y no sé, capaz en el día de mi cumple también grabe alguna cosa. Bueno, síganme en Instagram y en TikTok y vamos hablando. Les mando un gran beso. Si te gustó, da like, que ayuda bastante. Y nos vemos en la próxima. Un besito. Hasta el próximo video. Chao.